Para los que dicen que yo no la meto en el fango, ahí mira Dale pa'lante Por esta ruta Sigue derecho Vamos, sin miedo Dale Dale pa' allá ¿Puedes esperar? Ah, que bueno, esto es muy fácil Hold on, hold on Ah, que bueno, esto es muy fácil 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 Ah, que bueno Ah, que bueno